Sinceramente, esta persona dando tumbos de borrachera en borrachera, tratando de quererte olvidar, pero al contrario, le duele no tenerte ahora y quisiera que le aceptaras de nuevo. Esto es lo que esta persona en este momento está sintiendo por ti. No voy a decir que ya llegó, no lo estoy viendo. Esa no es la lectura. La lectura era cómo se siente esa persona ahorita sin mí. Ahí lo tienes. Como se le da el tarot gratis. ¿Cuál es su estado de ánimo con respecto a ti y a la relación? No, si de verdad hay trabajo, no hay trabajo, cómo está el sol radiante, si está lloviendo. No, es con respecto a qué siente ahorita por ti o qué siente por la relación y por ti. Puede ser que esté en un pasado. Puede ser que tú no sepas de esa persona ahorita, pero quieras saber cómo está su sentimiento o cómo está su estado de ánimo. Puede ser una persona que está en el presente, pero tú quieres saber qué onda, si todavía hay corazón o no hay corazón. Si es una persona nueva que estás empezando a conocer, quieres saber si habrá alguna, algún kikirigüí ahí. Habrá algún chance de esa persona. Vamos pues a ver entonces qué nos dicen las cartas. Recuerda cómo se siente ahorita esta persona, su estado de ánimo con respecto a ti y a la relación. No veo comunicaciones acá. Como que hubiese cortado comunicaciones contigo, como que si le hubiera dado un, hubiera bajado el break de la electricidad. Como que hubiese cortado el wifi, el internet lo quitó. Como que te hizo un contacto cero o pareciera o pretendiera hacerlo. Está pensando en esa in, in, esa desconexión, mejor dicho. Está pensando, está sintiendo esa desconexión. No quiere decir de todas, todas que sea esa persona quien lo haya hecho. Puede ser tú que haya, le haya hecho esta desconexión. Lo cierto es que en eso es que está pensando ahorita esta persona. Vaya por Dios. Muchas dudas. Otro arcano mayor. Y mira que tiene dudas esta persona. Entonces estoy sintiendo que muy probablemente a lo mejor tú le dijiste, por aquí es más derecho. Ándate para donde tu abuelita, donde tu mamá. Aquí no vengas más. Te me recoges todos tus corotos y tus cachachas y te me vas para el Cayotunay. Puede ser. O le hayas trancado el teléfono, o le hayas cortado la comunicación, o le hayas hecho un contacto cero, o qué sé yo. Y eso es en lo que está ahorita pensando esta persona. Y con tantas dudas. Ahora, ¿por qué las dudas? Es que tú tenías motivos para haberle hecho esto. O esa persona tenía motivos para haberse ido. Eso es lo que tendríamos que preguntar, ¿verdad? Nada. Es una persona que siente que aquí no hay nada que hacer. Siente como que no puede, no hay intenciones de una materialización. Aquí está sintiendo esta persona que no hay, no hay motivos para hacer un replanteamiento. Está sintiendo que verdaderamente contigo ya no hay chance. Eso es lo que estoy viendo. Me da la impresión de que esta persona está despachándose y dándose los vueltos. Pero mira, hay celebraciones dentro de todo. Es una persona que dice, mientras tanto, yo me voy a distraer. Mientras tanto, yo estoy celebrando. Mientras tanto, me voy para la fiesta de mi compadre. O me voy para la fiesta de mi comadre. O mientras tanto, yo voy a tener que seguir mi vida. Pero yo sé y yo siento que aquí como que no hay nada. Yo siento que mi divino o mi divina ya me cortó las patas, me dejó, como quien dice, en la vereda del camino. Me está dejando que me consuma la tristeza quizás. Tengo muchas dudas. Siento que aquí no va a haber replanteamiento, pero yo tengo que continuar con mi vida. Eso es lo que está sintiendo ahorita esta persona. Te lo tengo que decir clarito. Sin embargo, siempre hay cartas que me pueden estar hablando de lo que en realidad en su mente o en su corazón hay. Esto lo voy a ver aquí. Lo voy a descubrir ahorita mismo con estas cartas. Pero antes la voy a dejar acá porque antes quiero ver lo que los angélicos te quieren recomendar. ¿Estamos? Así que vamos a ver aquí. Recuerda, recuerda. Esto es cómo se siente esta persona. A lo mejor esta persona está en Marte. Está en Venus. Está en Saturno ahorita. Está incomunicada la persona. Esto es lo que siente ahorita. ¿Cómo se siente con respecto a ti y a la relación? Vamos a ver entonces aquí un consejito que te quiera mandar él, los ángeles. Que lo repienses. Sea cual sea el resultado al final, que no lo sé porque de eso no estamos hablando hoy. Tienes que repensar. Será que de verdad has sido tú muy duro o muy dura con esta persona y que esta persona quizás se merezca una oportunidad. Será que de verdad sí lo tienes que seguir pensando que es así, que esta persona se merece esto y mucho más. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Mira, y es que esto es lo que le está pasando. Aquí está celebrando, pero celebrando su derrota. Aquí está como celebrando y emborrachándose, como le da la gana. Aquí en bailes, en música, en, vamos a decir, como digo, embriagándose en otros brazos esta persona porque en verdad no quiere ni pensar. Sabe que esto se termina o no tiene esperanzas y lo que está es como decir en una sola, digamos, en una sola tusa, en una sola, en un solo despecho, en un solo guayabo. Le duele no tenerte ahora y eso es lo que le está pasando. Por eso es que esta persona quiere, como decir, hacer de su vida un saco. Como decir, mientras tanto voy a embriagarme, voy a salir con alguien, no importa, para olvidar. Y quiere que le aceptes de nuevo. En el fondo, esta persona, lo que quisiera, honestamente, es que tú le vuelvas a aceptar. Pero con esta, vamos a decir así, con estas cosas que estoy viendo aquí, me da la impresión de que le está costando y bastante. Así que eso es lo que hay. Así es como se siente esta persona. Te lo digo, esta persona no hace sino, mira, echarse sus traguitos, echarse su guaramazo y estar pensando en ti. Porque dice que mientras más toma, más te olvida. Todo lo contrario. Me duele no tenerte ahora y quiere que le aceptes de nuevo. Vamos a ver ahora, entonces, qué nos dicen ahora para los solteritos. Tres carticas para los solteros. Y entonces, vamos a ver, qué nos dicen. Qué guayabo tiene esta persona. Qué guayabo. Guau. Qué tusa. Mi madre querida. Sigue así. Para que le duela bastante. Vamos a ver. Algo inesperado puede estar llegando a tu vida. Esto es para los solteros. Nada más que para los solteritos. O las solteritas. Quiere algo serio contigo. Gran conexión. Algo inesperado va a estar por llegar. Cuidados. Esto está impecable e impresionante. Otra carta más. ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hay mucha química. Aquí la química se desborda. Y aquí cuando hay química, esto es imposible detenerlo. Porque tiene que haber aquí, como decir, una reacción. Una acción-reacción. Quizás con un catalizador si quieres. Pero esto aquí de que va a haber una reacción química y va a producir otra cadena química, esto va a estar grandísimo. Esto está espectacular. Algo inesperado que llega a tu vida y quiere algo serio contigo. Cuidado. Mucha conexión. Mucha conexión. Porque hay mucha química. Así que avanti, avanti, avanti. Ahí te estoy dejando pues con esa lectura para aquellas personas que están con esta situación del pasado. Déjame decirte que esta persona se da golpe y porrazo, se da contra la pared. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no me perdona? Y de borrachera en borrachera, tratando de que, y que, olvidarte, pero no ha podido. Ahí te dejo. Pa' que lo sepas.